Hola que tal Nakamas y bienvenidos un día más a mi canal. Soy Sir Crocodile y os traigo las predicciones del capítulo 884 del manga, el cual debería salir este mismo viernes. Bien Nakamas, tengo dos cosas importantes que decir. La primera es que gracias a los señores de One Piece Revolution de nuevo, a este Amino. Este Amino, los señores de este Amino me han brindado la ocasión de ser un youtuber oficial de este Amino, como es el sapo Joy in the World Room. Así que nada más que deciros que muchísimas gracias a ustedes y ya sabéis unirse del tirón a esta gran comunidad. La siguiente cosa que tengo que decir es que hemos preparado un vídeo que va a ser bastante tocho, bastante bueno, y que seguramente os guste demasiado. No va a ser en mi canal pero esta saga continuará, ya se enterará más adelante porque lo notificaré por aquí. Y la otra cosa es que ya sabéis cómo está el tema de cazador, el Patreon lo tenéis aún en la descripción como llevo ya varios vídeos dejándolo. Si queréis, podéis colaborar de esa manera o si no compartiendo aunque sea mi vídeo y los links, aunque sea. Aún así cazador está haciendo lo posible por subir vídeos tanto en su canal como en el secundario, con los secundarios mejor dicho. Así que si no sabéis ya que aún no ha subido vídeo, pasarse del tirón y suscribirse a su canal. Bien, este capítulo que se nos presenta como un capítulo que parece que ha dado un giro totalmente drástico a los acontecimientos que sucederán en la pelea. Respecto a lo que pueda pasar, o lo pueda que pase con los Muigwaras, Vega y el Germa, sigo manteniendo lo que dije respecto a la predicción anterior. Bien, analizando este capítulo y lo que creo que pasará, pienso que no será un capítulo, un capítulo, perdón, hecho capítulo, íntegro de la pelea, sino que estará marcado en su mayoría por ello, y se nos mostrará quizás un poco del proceso del pastel de Sanji, quizás algo del Bege y de Germa. El capítulo se centrará en dos puntos clave dentro de ello, la pelea y el pasado de Katakuri probablemente. Probablemente esto se empieza a explicar y se empieza a revelar a partir de este capítulo. Ojo, si a partir de este capítulo no se revela nada, o simplemente se deja a medias y aún queda algo que decir que veo yo, teorizaré sobre esto, ya que la verdad, creo que ahora mismo está un poco saturado el tema de pensar sobre esto. Sí, yo voy a tener mi idea de sobre qué puede ser el pasado y por qué tiene las marcas, ¿vale? Pero prefiero tomármelo con calma y pensar algo más concreto. No prefiero irme a lo sincero y a lo claro y ya está, quiero irme a algo que sea más rebuscado, algo que sea más de pensar. Con lo cual, quiero teorizar sobre esto, si no se dice por qué tiene esas marcas y nada de su pasado. A pesar de que pienso que Katakuri es superior a Luffy, Luffy tiene una ambición increíble y en combate es muy inteligente. Y aprovechar esta desestabilidad de Katakuri puede ser genial para Luffy. Realmente, pienso que Katakuri se asustará al ver que este sepa realmente de la debilidad de este, o bien más bien dicho, saber cómo funciona su debilidad. Pero a la vez este conoce un método para contrarrestar esta debilidad, y hacerlo en vez de hacer una debilidad en una fortaleza. Luffy verá, al ver que cada vez que ha dado con la debilidad, una gran oportunidad y un gran chance, para que pueda aprovecharse a intentar sacar aquí la victoria. Pero una forma sorprendente de gestión de su uso del Mochi y de su Akuma no Mi, de sus diversas formas que pueda tener y pueda hacer, hará que contrarreste esta debilidad que él tiene. Lo que haría básicamente sería adquirir un poder aún más fuerte potenciando más su fruta. Entonces aquí veríamos lo que sí es más complicado del combate, donde creo que Luffy será quien se sorprenda y no sepa cómo contraatacar, y sepa que le queda poco hack y tiene el miedo de que se le acabe en ese preciso momento. Ahí es donde creo que acabará el capítulo. Bien, respecto a Katakuri, creo que aquí ya veremos un poquito más el lado humano. Bueno, se nos ha presentado a la familia Charlotte como alguien que no aprecia el mundo, alguien que le da igual todo, alguien totalmente opuesto. Pero parece que hay un Katakuri real detrás de todo esto. No es una persona sin escrúpulos, sin sentimientos ni nada. Realmente es una persona que seguramente tenga algo de sentimientos y tenga un porqué. Uno de los personajes que más te pueda gustar seguramente se van a dar en este arco. Bueno, pienso sinceramente. Respecto al capítulo, creo que puede acabar en la vez que Luffy, como ya he dicho, vea cómo Katakuri ha sacado una nueva forma y ya sabe cómo contrarrestar esa debilidad que tenía. Es decir, una nueva gestión de su fruta. Aunque ya la tenga despertarse a mejorar aún más con su propio despertar. Otra cualidad del despertar, que no solo sea convertir todo en eso, quizás se nos muestre algo más que pueda hacer una fruta del diablo. Y bien Nakamas, hasta aquí ha quedado las predicciones del capítulo. Y ya sabéis, no olvidéis pasarse por los canales de la Alianza Revolucionaria y que aunque ahora estemos cazador y yo activos, pronto volverán todos subiendo vídeos. Obviamente si les ha gustado dejarle un like y nada más Nakamas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima Nakamas y yo seré el rey de los piratas, que no os quedé de duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!